Aparte estuviste con Lizzie Tagliani, ¿no? En otra nota que hiciste en Carlos Paz, Flor. Así es. Sí, sí, ella vino de visita a Carlos Paz a ver sus amigos del elenco de Peter. Alfonso estuvo ahí. La estaban por hacer subir al escenario, así que ella ahí nos da su palabra. Y la verdad que, bueno, divina Lizzie. Ella súper, súper contenta, radiante con todo esto del casamiento y demás, que también nos habla de eso. Con Sebastián. Nos cuenta un poco de los colegas. Sebastián, el mendocino. Bueno, nos habla un poquito de todo. Nos confirma si Mirta aceptó ser madrina o no del casamiento. Ah, qué bueno, bueno. Si no solo madrina, sino wedding planner también. Porque ella dice que le consulta todo a Mirta acerca del casamiento. Le va preguntando a Mirta por WhatsApp. Mirta dice, ah, esto, querida, póngalo otro. Muy bien, muy bien. Mirta que está en todo lo derecho. Así la tiene entretenida. Bueno, vemos la nota con Lizzie Tagliani. Flor, dale. Lizzie Tagliani acaba de llegar a Villa Carlos Paz. ¿Cómo te trata? ¿Cómo te recibió la Villa? Ah, muy bien, muy contenta. Vengo a ver amigos, a Pedro, que siempre que puedo lo vengo a ver, porque yo mi primera obra de teatro, mi debut en el teatro fue con Pedro. Así que es un amigo y me gusta venir a verlo y disfrutar. Y a veces me subo un poco y hago alguna payasada. ¿Cómo va lo del casamiento? Bárbaro, re bien. Ahora, bueno, Seba no pudo venir ahora a Córdoba porque se quedó en casa con mis perros. Justo hoy me mandó una foto que rescató a una perrero. Así que tenemos nueva integrante y bueno, estamos con todos los preparativos. ¿Cuándo se casan? 23 de marzo. Nos casamos el 23 de marzo, así que estamos muy bien, muy contentos, organizando todo. Yo no soy muy exquisita. O sea, la verdad que mi amiga Vero de La Paloma, que es la que me regaló todo, pero no íbamos a hacer nada, íbamos a hacer el trámite. Y me dijo, no puedes no hacer nada. Y ella, como se encarga de eso, me armó todo y me llevó a una reunión. Me sentó con... Viste que Mirta va a ser la mamá. Eso, ¿te lo confirmó, te confirmó Mirta ser la madrina? Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, me llevó, me sentó frente a Tres Ramos, dice, ¿cuál es el arreglo para el centro? Y yo, no sé, ¿quién me da lo mismo? Y yo, todo igual para mí. Entonces, le mando la foto a Mirta y Mirta dice, me gusta esta que es más rosa, menos rosa. Me gusta como que, como yo sé que ella es tan coqueta y le gusta, entonces la hago participar bastante. ¿Te soñabas con este momento, esta, no sé, con ponerle el broche de oro al amor de esta forma? No sé si con el casamiento en sí, pero con la familia siempre. Mis relaciones siempre fueron con proyección a serias, largas. Fui hija única, solo estaba con mi mamá, entonces como que siempre es muy chiquito. Y me han tocado parejas, incluso las de Sebas, que son familias enormes. Entonces, me encanta. Ese proyecto así, el de tener un compañero, de poder proyectar juntos, de pensar en el futuro, de acompañarnos, todo es así. Y la 23 de marzo, ya se casa, Lissita, ¿eh? Con Sebastián. Una relación relativamente nueva, todo pasó muy así como rápido. Ellos habían tenido como una cosa, exacto. Se reencontraron y bueno, el chico ya se vino de allá de Mendoza y son el uno para el otro. Ahora que dijiste 23 de marzo, 14 de febrero o 11 de febrero, se casa la turca y el turco García. ¿Ahí se acuerda? Ah, ¿el hora del día de los enamorados, el 14? Sí, 14. Esos dos que cumplen la promesa, que el caso se comprometieron todos. Se tienen que casar, ¿eh? A ver qué pasa. A ver, tenemos mucha boda por lo de poder antes. ¿Por delante, sí? Sí. Muchas bodas por delante. Bueno, escuchá lo siguiente. Sos tremendo, no me dejas vivir. No, no me dejas vivir. Yo después lo de Cristian Gassel, ¿qué tal yo hacer?